jajajaja hola sony vengo a hacerme hoy el maillaje cosplay de la niña de Ocenas Transilvania que según yo se llama Mavi o Mavis Mavi me voy a hacer el cosplay de la niña de Ocenas Transilvania de Mavi, Mavi era no? el nombre era Mavi no? me voy a pintar las uñitas en negro pero ella la lleva negra y he encontrado tengo por ahí pues un chaleco de cuello vuelto negro porque no tengo el vestido igual que es bastante largo es bastante largo y me puede servir como vestido si lo ajusto atrás porque también es bastante ancho así le haré algunas modificaciones así como en las mangas también porque la de ella es como de tres cuartos o más o menos por aquí y la mía pues es mañala entonces pues la voy a modificar la voy a modificar me gustó bastante el personaje de Mavis algo que pasa que hace como mil años he visto las películas la 1 y la 2, las 3 creo que no la he visto la quiero ver y no me acuerdo muy bien de los nombres de los personajes he 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 ok yo lo voy a poner por aquí y le tengo que hacer el dobladillo o sea para que no se vea feo el corte así que lo voy a dejar un centimetrillo más y bueno pues así me quedo ya el chalequito esta lleno de pelas de las hojas para los guantes que tiene ella que son hasta aquí son como de tela voy a usar unas medias pues sexy que yo tengo que no son tan tupidas sino que son medio transparente la tela se transparenta bastante entonces pues me va a servir y las voy a cortar y le voy a cortar también los dedos las panty las voy a usar estas de abejita que tengo porque realmente no tengo roja entonces pues estas tendrán que servir con otras tampoco tengo yo roja así que voy a usar estas marrón quien me prefiere en los vídeos rápido otros si me están quejando es un corto me hidrato los labios este es del Lidl creo o del mercado del Lidl si la marca 100 pero es del Lidl o del día no sé una de las dos pues eso que mucha gente está prefiriendo lo viven más rápido sin hablar otros no no puede llover a gusto para todo el mundo esto me voy a poner a modo de primer porque la verdad últimamente no estoy usando mucho además el Fischer este es el antiguo habían del Lidl por favor que lo vuelvan a traer el fijador además ellas sí está muy bien pero a mí no me gusta este producto así que Mercadona señor de Mercadona no sé cómo te llamas o señora de Mercadona traigan este producto 5 en 1 más el Fischer Fischer de Mercadona fijador fijador no por favor este y bueno pues no me voy a tapar las cejas creo que es Mami bueno tiene las cejas negras bueno apenas se le ven apenas se le ven con el flequillo así que me la voy a poner en negra no me voy a tapar me la voy a cubrir es innecesario voy a pasar a ponerme un poquito de base bastante pálida esta es la 0.6 de la de Revolution Conceal Max Base y me voy a poner una poquita para untar más bonita solamente vampiricado esto para empezar luego me iré contorneándome o rostro para darme la forma de la muñeca a veras y ahora termino por eso las 12 de la noche y me veo y me van a dar a ir la mañana este es rapidito el maillaje no está bueno voy a llevar voy a muerto igualmente me lo voy a extender un poco para abajo la base a ver ahora termino porque me veo ñoña y en Mavis es un personaje relativamente sencillo por cierto si no ha pasado ya Halloween pues no podría ser para Halloween me queda así un poquito kawaii y eso importante me voy a tapar mis pedazos de labio porque la muñeca tiene una boca muy chiquita chiquitita chiquitita enana porque es una muñeca una muñequita y también tengo que grabar para otras redes sociales hoy por no hablar de las fotos en las que se tarda una eternidad corazón ayuda si sabéis alguna forma de quitarle el aire a esto es que cada vez que la pongo nueva y esta se me ha dado casi que peor si sabéis de alguna manera si le estoy poniendo muchos dedos pues decírmelo porque me desespera y no lo soporto me he quitado el chaleo porque no me quería manchar de polvo blanco me voy a poner polvo me voy a poner polvo blanco por un todo por un todo en la muchacha esta pues es muy blanca y me voy a empezar a contornear la carita pues para darle la forma de la muñeca este contorno ahora va a ir más marcado según la base voy a empezar una mirad es esto un bronce que tenía pequeñito los demás eran iluminados los coloretes y ese pues es una especie de bronce es un bronce y es bastante clarito no pigmenta tanto corazónes he cometido un error me he dado cuenta en la muñeca tiene las cejas mucho más arriba en yo no tanto pero si bastante claro no muñeca me parece tenía que haberlas tapado las voy a tapar ahora pero he cometido un error catastrófico porque tapar las cejas antes pero nada que no pueda solucionar pero voy a tener que tapar las cejas nada ahora hay que limpiarlas muy bien de cualquier residuo pueda haberla caído con la consecuencia de que voy a estropear la base de alrededor y el polvo que había y todo bueno no importa ahora lo volveré a intentar arreglar cuando me haya tapado las cejas de verdad puede haber alguien más to like que yo muy alta para las cejas ya la base o corrector yo me pongo esto casi como un corrector esta base de remolición me ayuda a humilar el vuelo que se me secaba esto un poco y vamos a hacer aquí empezando a hacer la forma un poco de los ojos parecida poniendo café y las cejas irían como más o menos ahí las he dibujado con lápiz y ahora le estoy poniendo un poquito de sombra lo cojo chico y soy sin de móvil es fácil pero es una muñequita y es fácil pues no 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 bueno no es fácil pues no no es fácil vosotros creéis este niño a mí me deja trabajar en algún momento pues no me deja trabajar nunca jamás en la vida y me llena toda de pelo tú la quiero la mamá tú la quiero la mamá pues no lo sé y la maybe tiene dos colores uno aquí y uno aquí así pero como dos puñalas y mirando imágenes de ella y vamos así como dos puñalas voy a poner un poquito ahí también para poner un poco más rosa esto brillo brillo en la puntita de la nariz y voy a poner sombra negra a ras de línea de pestaña a modo de eyeliner y bueno pues ya me hago la forma del ojo y un poquito de eyeliner pero en esta parte estoy empezando a parecer muy bien animado eyeliner en la línea superior de pestaña máscara de pestaña y también me pongo en las de abajo sobre todo aquí se me había olvidado poner la beurlán o dentro del ojo para que se haga el efecto que es más grande y voy a hacerme una boca pequeñita porque mami pues no tiene mucho labio por eso yo me he tapado el mío y es súper pequeña de hecho tendré que perfilar por dentro de mi propio labio para falsearlo nunca me he visto yo con los labios tan pequeños relleno los labios con sombra negra porque no tengo ahora mismo labial negro entonces lo que yo hice fue poner el lápiz y lo estoy rellenando con la sombra este fijador es de revolución le voy a poner un poquito de fijador así estoy exhibiendo parecido a baby no puede o no creo que es de los personajes animados que más he conseguido parecerme la bruja de Blancanieves en su versión vieja también Bruno y bueno también me veo parecido creo así a Rapunzel corazones me voy a peinar y me voy a poner los ojos azules estoy intentando peinar la peluca porque no tengo la de Mavis así va a ver el cortar para forsear estos pelitos que tiene ella aquí corazones no puedo hablar con los colmillos todos sabemos ustedes saben yo sé todos sabemos que yo cuando me tenga que quitar esta maravilla de maquillaje voy a llorar me encanta demasiado no esperaba que me quedara así no sé esperaba que me quedara aún no sé esperaba que me quedara peor pero me encanta como que no al final le tuve a poner un lazo aquí porque él lo tenía agarrado atrás en una goma pero se caía y era grande el chaleco así que le puse un lacito y ya corazones regálenme un like si les gustó este vídeo suscríbanse para no perderse del contenido del canal active botón se dan su like para estar on fire y en youtube les avise cuando subo vídeo déjenme un comentario muchísimas gracias por llegar hasta y si vieron el vídeo recuerden que se agradece mucho compartir y nos vemos en otro vídeo chao ¿cómo se vería Maybe si fuera humana? tengo que aprender a hablar con los dientes porque si no esto es un error recuerden regalarme un like suscribirse y activar el sensor para estar on fire y todo eso y no se olviden jajaja